Hola, ¿qué tal? Es un gusto presentarme. Mi nombre es Nayeli Justiniano, estudiante del Instituto Alfred Nobel. Estoy cursando el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en psicopedagogía. A continuación les presentaré mi mural acerca de la materia Generalidades de la Psicología de la Normalidad que es impartida por la licenciada Leidy Maritza Hernández Jiménez. La psicopatología, los sistemas, tipos de sistemas, la psicología de la normalidad, la psicología de la memoria, patologías de la memoria, psicología de la percepción, los tipos de engaños perceptivos, psicopatología del pensamiento, delirios, la psicología del lenguaje, la psicología del lenguaje, la psicología del lenguaje, psicopatología de la conciencia, psicopatología de la afectividad, psicopatología del pensamiento, psicopatología del pensamiento, las áreas de exploración, y por último, la psicopatología del sueño, principales trastornos del sueño. Y bueno, este es el contenido de mi mural acerca de la materia Generalidades de la Psicología de la Normalidad. Gracias. 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 Gracias.